Cuando llegábamos a las chabolas viejas, pues ahí no había servicio, ahí no tenías absolutamente nada. Después llegué a la Cañada Real, que yo tenía 19 años. Allí no existían autobuses. Tú, para coger un autobús, te tenías que recorrer 4 kilómetros. Sí que es verdad que tenía carne de conducir, pero no tenía coche. Entonces dejé todas mis amistades, entré como en depresión. Como mis padres me vieron tan mal, pues me compraron un Twingo, que costó mil euros. Y a raíz de ahí me hice un empleo de ropa, de calcetines, de lo que podía, y lo vendía por el barrio. La verdad es que fue una de las mejores cosas que me pasaron en la vida, porque a raíz de ahí fui como escalando. Yo tuve un apoyo de Secretaría de Ojitano, en donde se dio la oportunidad de hacer un curso. Me dieron una oportunidad de buscar un empleo y la aproveché. Si queremos buscar el éxito en las políticas de realojo, siempre hay que tener en cuenta todo ese proceso que tiene que haber a continuación de que se realiza un realojo. Y esto tiene que ver con medidas educativas y, sobre todo, políticas de ámbito de inserción laboral, que faciliten esa integración, donde van a ser realojados, y que facilite la plena ciudadanía. Es una tabla de salvavidas que a mí me dio. Y claro, ya mis pensamientos eran ya encontrar un alquiler. Y tuve la oportunidad de tener mi propia casa, porque era lo que yo necesitaba. Gracias. 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 Gracias.